ok debe de volver otra vez el ahí está el pin entonces ingreso nuevamente este sigue siendo Linux Debian pero su menos aquí entonces le daré ya no recuerdo que debo dar history GR update group update menos group aquí debe aparecer un nuevo kernel en el SDV5 y también algo similar en SDV2 este de SDV2 todavía no se conoce pero este sí Linux From Scratch con el nombre que le puse salchios ok ok entonces ahora sí systemctl reboot y a ver si funciona entonces ahora sí estoy desde por acá en fin dejémoslo ahí estoy grabando la pantalla a ver si aparece aquí debería aparecer nuevamente el group de Linux Debian y debería aparecer en el en la última línea el nuevo sistema Linux From Scratch salchios todo puede pasar puede que funcione puede que no o me debe faltar alguna cosa adicional el minuto más eterno de mi vida ok ahí está en la última línea dice salchios pero voy a ingresar a opciones avanzadas y ahí tenemos un solo kernel dice kernel ah no solamente Linux From Scratch en fin enter a ver si vuelve a quedarse y se vuelve a quedar no no puede ser yo vi un login pero todavía algo faltó flow control yo vi un login ahí root ah pero ya no me acuerdo cuál es el password de este no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser cuál era el password que le había dejado era root r o o t la emoción no invade demonios aquí está el password aquí está esto es r 00 t r 00 t no puede ser y aquí le podemos dar un neofedge work it work it no no puede ser esto merece free free menos h ah está en inglés pero me compro un teclado en inglés free menos h df menos h funcionando no puede ser ok oficialmente así fecha estelar 11 de abril de 2024 a las 10.02 de la noche 10 de la noche aquí podemos darle un date esto tiene dates y está con la hora local 11 de abril de 2024 10.02 funcionando linux from scratch salchivos en el poderosísimo compact cq45 la leyenda continua terminamos 1 1 2 2